Ahí está el pelotazo a la boca, unidos. El rebote, ahí le queda solo a Esteves, siempre está Esteves. Siempre con la puntita para meter el gol. Ahí está Maldonado que gana ya, el defensor. No le puede dar Raimondo. Otro rebote, mal. Unión otra vez en el fondo. Una cosa atacando el equipo de Saba, otra cosa defendiendo. Y el Pipa y el festejo...